Hablemos ahora de educación, el futuro de las clases presenciales es incierto, se desconoce una fecha para la reactivación. Mientras tanto, el ministerio de este ramo habla de un sistema híbrido. La periodista Karen Juárez nos comenta de qué se trata. Efectivamente, Vanessa y amigos de Telediario, la ministra de Educación, Claudia Ruiz, daba a conocer acerca del trabajo de protocolos y también identificación de material que podrán estudiar los estudiantes el próximo año para el ciclo 2021, específicamente la aplicación de un sistema híbrido en donde ciertos grupos de estudiantes estarán asistiendo a los establecimientos y otros continuarán desde casa, pero esto sería aplicado principalmente en las áreas lejanas del país. Escuchemos la intervención de la ministra. Es una de las propuestas en las que hemos estado trabajando, que o la conocemos como un sistema de alternancia, o un sistema híbrido en el que estamos preparándonos, en el caso nuestro, en el sector público, estamos preparándonos para atender a los niños de las comunidades más lejanas. Entonces, estamos en esa mesa técnica que les comento a nivel nacional, revisando materiales para poder diseñar para casa y para la escuela, tanto para niños como para maestros. Por algo muy importante que comentaba yo justamente en la reunión con el señor diputado, es que tenemos también que tener una estrategia de apoyo psicosocial, porque tenemos que preparar las condiciones integrales, en ello las emociones de los maestros, de los padres de familia y de los niños para poder atender con éxito el ciclo escolar venidero. Entonces, estamos trabajando protocolos para encontrarnos, protocolos de atención emocional, protocolos de higiene para la atención de los alimentos, para la recepción de los niños en la escuela, para la entrega de los niños, para las áreas recreativas. Todo eso lo estamos haciendo con el acompañamiento de UNICEF y MCC. Esta mesa técnica también trabaja algunos protocolos que se estarán implementando para que el ciclo escolar de este año se extienda hasta el mes de noviembre. Segunda va a conocer la titular de la cartera de educación, porque se estará aún recibiendo material de los estudiantes quienes están estudiando desde casa, precisamente para que se pueda extender a este mes, y en donde se estarán fortaleciendo también las capacidades educativas. Esto al menos dentro del sector o el sistema de educación pública. Con esa información, Vanessa, regreso con ustedes.